muy buenos días somos rs y nuevamente te vas a cansar de nuestros vídeos porque vamos a subir todos los días todas las semanas cada vez que podamos mientras podamos y esta vez les vamos a mostrar una vieja revista que nos encontramos entre nuestros viejos libros la ronin número 01 capaz ustedes recuerdan la vieja revista laser la cual fue un exitazo en nuestro país argentino bueno la ronin llegó años después de su cancelación para ocupar su lugar pero qué pasó porque quedó en el aire porque no hubieron tantos números eso lo sabremos en algún otro momento creo que ahora no primero para empezar vamos a echarle un vistazo la portada tenía una doble presentación de un lado se enseña los canvas que está de moda y el otro mikohatsune wow decía uno o no tal vez no el formato es un formato medio cuadrado no es rectangular aunque la cámara no se engañe y el editor en jefe siempre fue agustín gómez sanz después tendríamos que preguntarle qué pasó viejo qué pasó con tu revista en fin la que se llama esto las noticias que veías adentro eran en un bastante actualizadas tenías primero algunas novedades después tenías acá notas completas por ejemplo de thor por si alguno no sabía quién era thor acá te lo contaban por completo thor plus acá están hablando de las diferentes joyitas que veías en la película acá está la nota completa de mikohatsune vamos a ver un poco las imágenes para que vean lo copado que es vamos a subir un poco la música porque no se escucha bien en fin tenías toda la data que un otaku del momento que no quería hacerse llamar otaku necesitas saber acá ya está la nota de sensei ya pero 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 el humor el humor que caracterizaba a la laser acá por ejemplo tenemos un chiste que dice sensei ya sea el ventilador de piso enfocate cámara de una vez no la cámara no se enfoca se hace ya los tres tenores estos chistes son malos son malos en la ley se la cual fue cancelada por muchas razones que tienen que ver con las licenciaturas y con que los japoneses no le gustaban que dijéramos pija en un en una revista o que nos burlaramos de sus personajes ese tipo de humor totalmente pasado de línea no lo encontrabas en esta revista a mirar toda la línea temporal hasta el momento basta ese momento de sensei ya no es dimensión jade los cambios enseguida la saga dos din después iba a ir al carajo la línea temporal y nos íbamos a dar cuenta que curumada el creador solamente le interesaba la plata y que te iba a crear como ocho recinto sensei ya sin importar en qué momento de la historia si son de otra versión diferente nos estamos cansando creo que tendríamos que haber desayunado antes de grabar en fin acá tenés a como se llamaba kurositsushi bueno no me acuerdo la nota completa de esta serie también para que eso para las que son amantes del bl no nos vamos a trabar esta vez estaba totalmente de moda en ese momento creo que todavía así pero no tanto ya es un clásico del anime en fin acá tenías la lista de los mangas y de los cómics que iban saliendo de esa mes los cuales hoy en día se hace todo totalmente en las redes y vemos cómo patean varios títulos para el año siguiente acá la agenda de cronogramas de eventos en fin tenía todo el contenido que una revista tiene que tener a la policía de neotokio también copado pero qué le pasó que le faltó para ser una laser que hizo que cortarán que no por favor no digan que fue la economía porque si siempre es la economía la economía arruina editoriales la economía arruina cualquier proyecto que tenga que ver con libros acá en el país un montón de impuestos con un montón de un montón de mambos de distribución más que nada pero en fin la revista estaba buena no sé si daba como para coleccionarla pero todavía lo tenemos todavía lo tenemos y eso fue todo muchas gracias por seguirnos por ver este vídeo otra vez random y nos veremos en una próxima edición vespertina